El motivo de esta reunión que hemos tenido, vamos a informarlo. El motivo de esta reunión es algo positivo para todas nuestras comunidades. Ya nos ha recalcado que ya para el próximo año hay 8.000 viviendas que van a ser atendidas en el nivel 1. Y los que están en el nivel 2 ya van a pasar al 2024, porque eso es un proceso. Ya porque el gobierno está dando una partida nada más de 8.000. Y para el 2024 está saliendo 16.000 viviendas. Prácticamente vamos a tratar de cubrir para casi todas nuestras comunidades. Si alguien de las comunidades que ya están construyendo sus viviendas y se han quedado ahí, se han paralizado, vamos a hacer un documento pidiendo al Ministerio de Vivienda a que se continúe ese trabajo. No puede ser bloqueada la construcción y ahí queda. No, sino vamos a hacer un documento pidiendo a que se culmine esa vivienda. Entonces eso es lo que nos ha pedido vivienda, que vamos a culminar todas las casitas, que no va a quedar así en obras inconclusas. Esas obras van a ser culminadas al 100%. Siempre y cuando también nos piden también el apoyo de nuestros alcaldes, que nos dan facilidades bajo un convenio, nos puedan facilitar las máquinas para llevar materiales a cada vivienda de cada beneficiario. Eso es lo que nos ha dado ese alcance. Y el otro tema también estamos conversando también el tema de lo que es del agua, que sí nos ha dado posibilidad de que sí es probable de encaminar ese proyecto, siempre y cuando lo tiene que hacer nuestro alcalde. Con el alcalde tenemos que coordinar para hacer ese proyecto y hacer un pedido a través del Ministerio de Vivienda para que se encamine y se financie ese proyecto en beneficio de toda la población. En eso es el tema que hemos tocado con los técnicos de vivienda. Les ha dicho que las cosas son bien precisas y claras, que las viviendas van a llegar para todos, para todos. Nadie se va a quedar conviviendo, por favor. Tengan en mente, no piensen de cuándo va a llegar. Mira, Panguá ha pasado más de dos años y medio, recién están llegando sus viviendas. Hablando de Pichanaki, recién el año pasado, en octubre, nomás han empezado. No es casi nada. Entonces, esperen con paciencia. El 2024 llega a 16.000 viviendas. Creo que con esto ya va a copar a todas las comunidades del nivel 1, tanto el nivel 2. Van a ser beneficiados, hermanos, todos. Lo único que les pido es que ya estén otorgando su constancia de posesión a cada beneficiario, a cada uno. Ya deben tener en la mano el documento. De ahí también vamos a conformar su núcleo ejecutor, personas idóneas que pueden administrar el tema de los materiales, la compra, de todo. Porque a veces más lo administran, ya viene ese bloque ahí. Nuevamente nos dice, porque quedaba ahí, porque ya no te atendía vivienda. Ahora nos está bien diciendo que presente. Si hay un problema, vivienda nos va a solucionar el problema. O sea, nos está dando una alternativa que vamos a dar solución. Al 100% se construye nuestra vivienda. Si haya problemitas, nos va a solucionar administrar vivienda. Para eso ya vivienda envía a un supervisor quien se va a encargar de hacer todos estos trámites, esta gestión de la construcción de las viviendas. Eso es hasta donde ya más o menos hemos tenido esta reunión, hermanos. Cuando vivienda les abre una cuenta a cada comunidad, entonces ya la comunidad tiene que tener todas sus herramientas adecuadas para que puedan culminar su vivienda. Y eso depende de ustedes. Encaminan, acaban, culminan. Cualquier apoyo que ustedes necesitan, de parte de mi persona, en el equipo, vamos a ir a hablar con nuestros alcaldes, tanto Pichanaki, Perené, Panguara, Rienero. Tenemos que hablar con el alcalde y exigir al alcalde para que nos apoye con las máquinas, para que puedan llevar su material. Porque hay comunidades que, como llega en su zona, su lote está ya a 10 cuadros o a 20 cuadros. Hasta ahí, eso ya no tiene presupuesto. Entonces, ¿quién tiene que...? La municipalidad. Eso nos va a apoyar. ¿Para qué? Para que nuestra casita se acabe, pues, al 100%. Entonces, eso, para no estar chocando con el presupuesto. Por decir, ahí, por ejemplo, para hacer zanja de la vivienda, ustedes también pueden meter el hombre. ¿Cuánto se está pagando? Allá te estás ahorrando tú ya. Tú vives 30.000 solos y ya te estás ahorrando. Entonces, ya sí, ¿qué está faltando? Porque está muy lejos, me cuesta más el flete, tanto, y ya con eso cubren ustedes, ya con eso van a culminar sus viviendas, hermano. Ya, hermano, eso es todo lo que les voy a informar. También nuestro hermano Luis Pichuca lo voy a pasar también para que les explique también. Ya nos ha informado específicamente cómo va a ser con el proceso de la ejecución de las viviendas. Terminar o culminar algunos trabajos que venían desarrollando tanto Rionero y Pangoa y otras localidades de la provincia de Satipo. Si no venimos acá, nunca van a iniciar con el proceso de la ejecución de los niveles 1 que tenemos en Pangoa. Tenemos 1.382 tenemos en el nivel 1. En realidad, hay que enviar la lista de las localidades. Es un compromiso. Hay que enviar la lista de las localidades que están en el nivel 1 y se está ejecutando el próximo año, el 2023. Y los que están prácticamente en el nivel 2, el 2024 para adelante. En realidad, hay temas también que tenemos que informarles a los que han quedado pendientes, inconclusas. Por ejemplo, Mazarunquiari, Santa Clara, Alto Sonomoro, quedaron pendientes. Entonces, esos pendientes van a culminarse al 100%. Entonces, hermanos, no se sientan mal. En realidad, nosotros somos representantes de ustedes. Ustedes son representantes a sus pueblos que tienen que comunicarles, informarse de ustedes el día de esta reunión. El presupuesto ya ha sido asignado para el nivel 1, tanto los distritos de Río Negro y Pangoa. Ya vamos a enviar cada uno de los distritos y los responsables, como autoridades, vamos a enviar la lista y se va a ejecutar el próximo año. Nosotros en Pangoa tenemos 1.382. Son como 12 localidades. Entonces, entre centros poblados y comunidades nativas. Ollanta va a ser uno de los primeros. Caracol, que es el centro poblado de Chavini. Betania no está acá con nosotros. Mañana se reentegra la reunión. Y otras localidades. Tenemos como 12 localidades que van a ejecutarse el próximo año. Sinceramente, mis agradecimientos a las autoridades porque han confiado en realidad todo ese proceso, no solamente de este año. Nosotros iniciamos con este proceso el año 2019 con un Congreso Nacional y lo cual está surgiendo efecto. Este programa recientemente se inicia el 2019. Estamos en el 22. Ya son tres años. En realidad, para los otros centros poblados y comunidades nativas que están en los niveles 2, tenemos casi 5.729. Hace un momento de 7.111 en Pangoa. Y eso ha que ser consecuente. Tal vez el próximo año ya no esté yo con ustedes. En realidad, es un compromiso hasta el momento. He cumplido con ustedes, con las autoridades de las comunidades más alejadas. Tenemos Villa El Salvador, tenemos a Jospampa, tenemos Mayni, las comunidades más alejadas, se va a atenderse progresivamente el año 24. Entonces, eso es un trabajo que nos dicen los técnicos que están en este año. Tal vez el próximo año ya no están. Entonces, yo sugiero a las autoridades que van a continuar el próximo año, seguir con este proceso de la ejecución de las viviendas de los niveles 2. Yo les digo, en realidad, yo tal vez no estoy ahí en la dirección del Consejo Regional de Puertos Indígenas de Selva Central, asumir a otras autoridades, a otros representantes de nuestra Selva Central para que puedan continuar. Estoy seguro que sí lo van a desarrollar con lo que estamos empezando. Es un logro importante tener viviendas. En Pangoa tenemos más de 600 viviendas ya ejecutadas y tres localidades que están en ejecución, que ha quedado para el sal, que van a terminar como Mazarunqui y San Pablo. Entonces, Caracol es el centro poblado de Chavini, es uno de los centros poblados Ollanta. Lo que nos ha pedido acá de representante del Ministerio de Vivienda enviar una solicitud solicitando de lo que está en nivel 1 para cuándo va a ingresar en el campo ya para que realicen ya los trabajos respectivos ya en cada uno de nuestras comunidades. Ya para todos, como ya lo mencioné, ya no se preocupen, ya estamos ya en este camino, Pichanaki, Perené, Río Negro, Pangoa, todo está en este proceso. Eso es lo que querían. Lo que nos ha manifestado son miles de beneficiarios y no saben quiénes son para que te diga tal fecha, para que vaya. Pero mejor mandemos una lista solicitando para cuándo va a ingresar y nos va a responder ya lo que está en nivel 1. Ya lo que está en nivel 1 el próximo año inicia. Nivel 2 para 2024. Ya eso sería todo, hermanos. Con la responsabilidad del caso de cada uno de ustedes como dirigentes, como autoridades de cada localidad, de cada comunidad, ha que ser persistente. Si estamos aquí es con una razón, no estamos por gusto. Yo creo que estamos recibiendo un buen resultado y esperamos seguir coordinando eso. Yo creo que vamos a enviar la relación, el que está en el nivel 1 para que el otro año ya se ejecuta nuevamente la intervención del Ministerio de Vivienda en cada una de nuestras comunidades. Y así, lo que está en el nivel 2 están focalizados para el 2024. Ya lo ha explicado Luis que hay 16.000 viviendas que van a ser ejecutadas para el nivel 2 con todo ello para el 2024. Hay que estar persistentes, hermanos. Jefe de las comunidades, creo que el acompañamiento ha sido muy bueno y para el día de mañana se va a hacer una reunión de muy importancia también en el Congreso de la República para poder pedir a los que realmente nosotros estamos aquí en este día. Muchas gracias con cada uno de ustedes, hermanos. Con el presidente del Consejo Regional de los Pueblos Indígenas del Perú, el señor Luis Pichuca. ¿Cuáles serían los requisitos para el poblador que está en el nivel 1 para que pueda adherirse a este programa de gobierno y optar por su casa propia? Sí, el único de los requisitos para que alguien pueda ser beneficiado, un ciudadano que pueda ser beneficiado ya sea de centro de la comunidad de la comunidad nativa. El primer requisito es su residencia. Tiene que residir en la misma comunidad de igual forma que el terreno es disponible. Los otros requisitos son el DNI y que estén en nivel bajo, que estén inscritos en el Sistema Nacional de Focalización de Hogares, que es el SISBO, que tenga los niveles porque este programa, el Decreto Supremo 014, es específico que los ciudadanos que tienen que tener acceso a estos modelos de vivienda tienen que estar en el extrema pobreza, de pobre, de pobre extremo. Entonces, son los requisitos y las constancias de posesión. No se necesita título de propiedad, son constancias de posesión que lo puede acreditar el jefe de la comunidad si es comunidad nativa, si es de centro poblado, el de vecinal o el alcalde del centro poblado o el alcalde distrital. Entonces, son requisitos que no son, digamos, engorrosos, ¿no? Son requisitos que sí es fácil de conseguirlo y sean acreedores de este programa de vivienda rural para todos los ciudadanos del sitio de Pangoa. ¿Hasta qué tiempo tiene la oportunidad de presentar estos documentos para que se agilice la presencia de los técnicos allá en la selva central? Sí, en este momento ya nos han dado ya los requisitos que tenemos que presentar los que están en la lista del nivel 1, tenemos que enviarles mediante una solicitud para que ya nos indiquen qué fecha van a estar los ingenieros en la zona ya del sitio de Pangoa, así como Río Negro, ¿no? También que están dentro de los niveles 1 y ejecutándose en esos módulos en Río Negro y en Pangoa tenemos más de 600 módulos de vivienda que ya están en ejecución. Y los que también quiero mencionar también, amigo Daniel, es que hay centros poblados y comunidades nativas que han quedado paralizados. Ya justamente hemos tocado este tema y también se van a iniciar ya con la culminación por ejemplo en San Pablo de Mazanunquiari es una de las localidades también que han quedado pendientes, paralizadas por diversas razones. Hoy el Ministerio de Vivienda ya está retomando para la culminación al 100% de los módulos en San Pablo de Mazanunquiari igual forma en Alto Sonomoro y la comunidad nativa de Santa Clara se va a reiniciar la ejecución y la culminación al 100%. Sí, en el nivel 2 quisiera comunicarle informarle a la población los pueblos tanto en comunidad nativa y centros poblados los que están inmersos tenemos 5.729 que están en el nivel 2 casi 160 localidades en el sitio de Pangoa van a ser ejecutadas en el nivel 2 casi en totalidad de los centros poblados de las zonas rurales entonces el 2024 se va a iniciar con la ejecución de estos módulos para esos centros poblados que están en el nivel 2 en el nivel 2 es que no tienen presupuesto para el próximo año el 2023 van a tener presupuesto en el año 2024 así que no se preocupen a nivel de Pangoa van a tener prácticamente al 100% los módulos para las zonas rurales señor Luis también tocaron el tema del agua y desagüe que también pues el Ministerio de Vivienda tiene interés en solucionar este problema sobre todo en la zona de la selva central si justamente el funcionario el ingeniero Carlos estaba con nosotros del programa nacional de asenamiento rural el PNCR de lo cual ya nos ha informado específicamente en Pangoa tenemos 7 localidades que van a ser ejecutadas el próximo año una de las localidades es la comunidad de San Jerónimo justamente el día de hoy ya nos dieron las fotos para hacer estoy seguro de que la población de San Jerónimo que es una comunidad nativa va a estar contenta porque van a tener agua y saneamiento con alcantarillado entonces va a ser una de las comunidades que van a ser beneficiadas de este programa nacional de sanamiento rural y otras localidades está Cubantía está Santa Teresita está Palestina entre otros centros poblados que van a ser ejecutados el próximo año esperamos que el nuevo alcalde la nueva autoridad edil que ya ya tenemos el alcalde de Néstor Pangoa asume el rol protagonico para que puede culminarse iniciarse con la ejecución para que estos proyectos importantes de sanamiento se beneficie a muchos ciudadanos de nuestros distritos del centro poblados y comunidades nativas y el día de mañana también tenemos un evento importante en el Congreso de la República con la Comisión de Presupuestos para solicitar el presupuesto que le asigne mayor al Ministerio de Vivienda para que se inicie con el proceso de ejecución del 2024 que temen el nivel 2 muchas gracias Daniel de la Comisión de la Comisión de la Comisión ¡Gracias!